La aparición del marxismo supuso una ruptura con la filosofía clásica alemana y con las ideas de la ilustración francesa. El proletariado mundial iba a verse provista de las herramientas ideológicas para comprender y transformar la realidad. No obstante, antes de que Marx y Engels reelaboraran dialécticamente la doctrina materialista de la filosofía moderna y antes de que reelaboraran con un criterio materialista la dialéctica hegeliana, los socialistas utópicos pusieron las primeras piedras del socialismo. En este vídeo os voy a hablar acerca del socialismo utópico y sus principales autores. Esto es Red Planeta, ¡comenzamos! El sistema feudal que imperó en la Edad Media fue barrido por la burguesía e impusieron el sistema capitalista. La adopción del capitalismo en la mayoría de los estados europeos abrió un nuevo periodo para la humanidad y sentó las bases del nuevo antagonismo de clases. Atrás quedó el antagonismo entre el señor feudal y el siervo, pero la conquista del poder por parte de la burguesía creó al proletariado dando un nuevo desarrollo a la lucha de clases. Las ideas de la ilustración que atentó contra la aristocracia sirvieron para cerciorar a la burguesía de la necesidad de tomar el poder. Pero una vez triunfada la revolución francesa y desarrollado el capitalismo, las consignas de libertad, igualdad y fraternidad sirvieron en beneficio de la burguesía y no de la amplia mayoría de la sociedad, es decir, de los trabajadores. A esto hay que sumar el incremento de la gran industria en detrimento de la manufactura, hecho que provocó el aumento de la productividad del trabajo, pero sin mejorar las condiciones de vida de los proletarios. La máxima contradicción del capitalismo comenzó a manifestarse con fuerza y de la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado surgió el socialismo utópico o el primer socialismo. Es cierto que antes de la aparición de los principales socialistas utópicos durante los siglos XVI y XVII, dos autores se acercaron notablemente al utopismo. Estos dos autores fueron Thomas More o Thomas Moreau, teólogo y político inglés, autor de la obra Utopía, que en él buscaba una sociedad ideal alejada de la tiranía y la dominación. Tommaso Campanella, filósofo y poeta italiano, autor de la obra Ciudad del Sol, en el cual describió cómo debía ser un estado teocrático universal regido por las leyes de la igualdad. Ambos autores no pudieron más que dar las primeras pinceladas del socialismo utópico, ya que aún en aquella determinada fase de la historia carecían de las condiciones materiales e ideológicas para indagar profundamente en el socialismo utópico. En el siglo XIX fue cuando irrumpieron con fuerza las ideas de los autores socialistas utópicos. Pero, ¿qué es el socialismo utópico? Y, ¿en qué se basa el socialismo utópico? El socialismo utópico, en oposición al socialismo científico de Marx y Engels, trataba de imaginar un nuevo sistema más perfecto de orden social que el capitalismo, que dejaba a los trabajadores a merced del frío cálculo económico de los dueños capitalistas. El socialismo utópico lo entendían como un ideal de la razón y no como un ideal de una clase. De este modo, imaginaban emancipar a toda la humanidad y no al proletariado en particular. En este sentido, tenían como objetivo atraer al socialismo a las clases que ostentaban el poder para llegar al compromiso y a la armonía general. El anhelo de conformar una sociedad ideada por ellos, predicando el nuevo evangelio social alejado de la lucha de clases y de la praxis revolucionaria, hizo que los utopistas fueran exponentes de los intereses de la mediana y pequeña burguesía. Resumido el socialismo utópico, voy a hablar acerca de los tres principales autores del socialismo utópico. 1. Saint-Simon. Claude Henry de Roubois, conde de Saint-Simon. Saint-Simon, entendió que la política era la ciencia de la producción, aclarando que el gobierno político debía transformarse en una administración y dirección de las cosas y los procesos de producción, expresando la idea de la abolición del Estado. Además, Saint-Simon dividió la sociedad en dos estamentos. 1. Trabajadores. Dentro de los trabajadores, englobó tanto a los trabajadores asalariados como a los fabricantes, comerciantes y banqueros. 2. Los ociosos. En él, incluía a las viejas clases privilegiadas y a todos los que no participaban en la producción, según su criterio. 2. Fourier. François-Marie Charles Fourier. Notable crítico del capitalismo que puso al desnudo la miseria material y moral del mundo burgués. La crítica y sátira de Fourier sirvió para confrontar con las bonitas y maravillosas ideas burguesas que únicamente beneficiaban a los tenedores de los medios de producción. Fourier dividió la historia en cuatro etapas de desarrollo. Salvajismo, patriarcado, barbarie y civilización, que más tarde sería desarrollado por Engels en el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. No solo eso, Fourier manejaba el uso de la dialéctica y sostuvo que la civilización se movía en un ciclo de contradicciones que se reproducían constantemente, sin llegar a superarlas. Así acuñó las siguientes ideas. En la civilización, la pobreza brota de la misma abundancia. Y toda fase histórica tiene su vertiente ascensional, más también su ladera descendente. Además, Fourier fue de los primeros filósofos que se preocupó por la cuestión de la mujer y expuso la posición esclava de las mujeres en la sociedad burguesa. 3. Robert Owen. Para entender a Robert Owen, hay que comprender que en Inglaterra, a diferencia de Francia, la industria textil ya se había desarrollado notablemente, lo que le permitió constar de las bases materiales para analizar el estado de las cosas. Owen, aparte de ser un intelectual influenciado por las ideas materialistas del siglo XVIII, era el director de la empresa de hilados New Lanark, de Manchester. Robert Owen, a diferencia de sus predecesores, llevó a la práctica sus ideas. Redujo la jornada de sus trabajadores a 10 horas, cuando en otras fábricas trabajaban entre 13 y 14 horas. Creó la primera escuela de párvulos para los hijos de la prole, convirtiendo su factoría en una colonia. Owen también fundó las cooperativas de consumo y de producción y los bazares obreros, en los cuales se daba el intercambio del trabajo a través de bonos, en el que la unidad fue una hora de trabajo rendido. Además, Owen fijó los principales obstáculos para la reforma social, la propiedad privada, la religión y la forma burguesa de matrimonio. Desgraciadamente, los experimentos utópicos de Owen fracasaron llevando al pensador galés a la bancarrota. Posteriormente, dedicó su vida a trabajar en los movimientos proletarios en Inglaterra y presidió el primer congreso de las traduniones que acabarían fusionándose en una organización, por lo que Owen fue nombrado padre del cooperativismo. El socialismo utópico no pudo trazar la herramienta ideológica necesaria para la emancipación del proletariado. Sin embargo, los pensadores utópicos trazaron la primera hoja de ruta para la creación del socialismo científico. El capitalismo aún no se había desarrollado lo suficiente como para poner de manifiesto los antagonismos de clase. Aún así, estos pensadores allanaron el camino a los socialistas y, posteriormente, a los comunistas. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Conocíais el socialismo utópico? Dar like si os ha gustado el vídeo, comentar el vídeo y no os olvidéis de suscribiros al canal. Recordad que Replaneta está presente en Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo por este vídeo. ¡Salud, camaradas!